Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo aplicar un blanco y negro en Filmora. Intro y comenzamos. Una vez que estamos en Filmora y tenemos en la línea de tiempo el vídeo que queremos poner en blanco y negro, vamos a ver cómo lo podemos realizar. La primera de las opciones es directamente hacemos doble clic al vídeo y entramos en el panel de editar que también podréis llegar directamente aquí a opciones avanzadas de edición y aquí dentro nos vamos a ir al apartado de color. Dentro de color nos vamos a ir al apartado de 3D LUT y vamos a aplicar el LUT de película en blanco y negro. Aquí le damos y veis que ya tenemos el vídeo en blanco y negro. Simplemente le daríamos a aceptar y ya está. Pero tenemos más opciones. Directamente si deshacemos esto con control Z y nos vamos arriba a los efectos también podremos buscar un efecto de blanco y negro. Buscamos aquí el blanco y negro, lo arrastramos a la línea de tiempo y también ya tendríamos nuestro vídeo en blanco y negro. Si ahora hacemos clic aquí en ediciones avanzadas de edición, le damos aquí y nos vamos abajo. Nos vamos aquí primero al apartado del vídeo y ahora nos vamos aquí abajo a efectos de vídeo, veréis que tenéis aquí el efecto de blanco y negro que acabamos de añadir y aquí podremos ajustar pues mayor intensidad o menos. Veis aquí ya va recuperando el color y aquí está totalmente en blanco y negro. Simplemente ok y vuestro vídeo ya estaría listo en blanco y negro. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!